Si me despierta la noche, se pinta los labios, se peoran los tacos, y a la casa chira Sobre el daño lugar, se deja en un auto, sobran la pregunta, ¿cómo es que a un pesar? No, 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 y la noche, eso vamos a votar, que te ayuda Sin tu ángel, ahí atrás Fugia sale a la calle, arroba, si está puerta, mejor nunca ser que decida Pero hoy no va a llegar, yo, no Montando en las esquinas, fiel, rostra, cargado en la sangre caliente Leí un parente a torno a wer werk Cora un honor y la noche Te sofré, te sofré, te sofré, sin tu ángel hay atrás, viviendo la noche, te sofré, te sofré. Te sofré, te sofré, te sofré. Te sofré, te sofré, te sofré. Te sofré, te sofré. Te sofré, te sofré. Te sofré. Te sofré, te sofré. 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 Te see. Te sofré. Y la noche te sorprende si tu ángel hay atrás Y la noche te sorprende si tu ángel hay atrás ¡Gracias!